Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y este es mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, vamos rápido. Aprendamos a cómo hacer encuestas en WhatsApp. Este video va a ser muy cortito ya que es muy sencillo y fácil de hacer esto. Por eso quiero pedirles desde ya que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos, compartan este video para ayudar a más gente, déjenme su like y comenten. Bueno, podemos hacer encuestas en grupos, seamos o no administradores de esos grupos, o si no, encuestas con algún chat, con algún contacto, aunque no le veo mucho sentido a esto. De todos modos, yo para el ejemplo, para la demostración, lo voy a hacer con mi propio número. Bueno, estamos en un chat, supongamos que es un grupo. Pulsamos aquí, miren, no sé cómo se llama esto. Y elegimos, obviamente, encuesta. Antes de que se vayan, si quieren aprender muchas cosas más sobre WhatsApp, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Y aquí tenemos, escribimos la pregunta, a ver, por ejemplo, cuando va a llover. No se me ocurre otra cosa para el ejemplo. Escribimos ahí la pregunta, y aquí añadimos, obviamente, las opciones. Creo que se pueden añadir hasta 12. Y así vamos añadiendo o poniendo las opciones, las respuestas que queramos. Podemos cambiar el orden, pulsamos aquí, mantenemos pulsado, presionado y movemos. Una vez hecho esto, pulsamos aquí para enviar. Y ahí está la encuesta. Entonces, como les dije, suponiendo que yo esté en un grupo, que haya hecho esta encuesta en un grupo, pues la gente va a votar, las personas van a votar. Por ejemplo, pasado. A ver, voy a votar ahí. Presionamos aquí para ver votos, claramente lo dice. Y vamos a poder ver, en este caso yo voté. Y así van a poder ver los votos de la gente. Como les dije, entran en ver votos, y les va a aparecer ahí los votos de todas las personas. Volvemos atrás. Otra cosa que podemos hacer, es mantener presionado aquí, para seleccionarlo. Luego pulsar aquí, miren. Aquí. Y podemos ver quienes vieron el mensaje, la encuesta. Como les dije, repito, si esto fuese en un grupo, aquí podríamos ver cuántas personas y quiénes fueron esas personas que vieron la encuesta. Y que no votaron. Y si votaron, pues ya saben, ver todos, y les va a aparecer ahí las personas que votaron. Para eliminar la encuesta, pulsamos, mantenemos presionado hasta que se seleccione, y tocamos en el botecito de basura. Eliminar para todos, eliminar para mí. Se eliminó este mensaje para todos los participantes de este chat, que tienen la versión más reciente de Whatsapp. Ok. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita, y ustedes ya saben todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien, y hasta la próxima. Chau.